Una mujer mientras preparaba el desayuno se pone a revisar los mensajes de su contestadora, lo que escucha es simplemente aterrador. Este es el documento. Sincronización Andrea Oroz Un hombre llama al teléfono de su madre, pero al contestar algo aterrador se deja escuchar. Este es el documento. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz